Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar, a borrar antiguos besos Y los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día Porque encauzan la agonía de esta actual preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para poder así brindar por los fracasos del amor De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angusia de sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto a pronto El gato de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Quiero caer la rosa muerta De mi juventud Y me abandoné un tutango gris Quizás a ti te hiera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrella Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlas de una vez Quiero emborrachar mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Yo no sabía No sabía De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angusia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto a pronto Tanto de amor Hermano Yo no puedo rebajarme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad De caer la rosa muerta De mi juventud Ay, ay, ay De mi juventud Y como el aire te fuiste morena De mi juventud Mi corazón, mi corazón Que como el aire que viene y se va De mi juventud Por nada